Hola, Poderosa. Hola, Poderosa. Un podcast de Speaker. Hola, hola. Bienvenida a otro episodio más de Hola, Poderosa. Este espacio en el que cada semana me siento con una mujer líder a la que admiro muchísimo y le pido sus secretos para tener una vida con mayor significado. Mi nombre es Gabriela Mitri, soy fundadora de Speakers y tu anfitriona en esta conversación semanal con mujeres que te van a inspirar mucho. Y quiero contarte que la conversación que voy a tener el día de hoy con una persona a la que admiro muchísimo, que es una gran, gran mentora para mí. Me emociona mucho porque vamos a hablar sobre resiliencia. Mi invitada de hoy es Elda Barrón. Elda, bienvenida. Muchas gracias. Aquí andamos. Ya tenía mucho queriendo platicar contigo. Yo sé. Tú sabes que eres una de las personas a quienes admiro muchísimo por tu compromiso con el emprendimiento, tu compromiso con la educación, tus acciones para impulsar el emprendimiento, especialmente femenino, todo en la investigación académica que has hecho al respecto y tu verdadero impulso hacia las personas que vienen atrás de ti. Qué bonito suena eso. Muchas gracias. Creo que viniendo de Gabi es un honor. Oye, la verdad es que déjame decirte por qué me gusta mucho platicar contigo. Porque es muy común que se hable del emprendimiento y usualmente los emprendedores y las emprendedoras tendemos a hablar mucho del emprendimiento pues según cómo nos va en la feria, ¿no? Cada quien damos nuestra experiencia súper empírica que puede ser buena o mala, pero tú hablas del emprendimiento desde el conocimiento académico. Platícame un poquito por qué es importante para ti. Muy bien. Bueno, para mí es importante primero porque entré al mundo del emprendimiento desde la práctica, ¿no? El fracaso, mi primer negocio no sale tan bien y después empiezo a ver cuáles son las maneras en que puedo seguir relacionada con el emprendimiento, tal vez desde otra trinchera. Y entonces encuentro a través de la educación, que soy una apasionada, como bien dices, un camino diferente para trabajar en el emprendimiento. Y es así como nace mi pasión por la investigación. Tengo ya algunos años haciendo investigación. Lo que hago es que entrevisto, recopilo información, analizo bases de datos referentes a diferentes tipos de emprendimiento, emprendedores. Y en los últimos años me he enfocado en emprendimiento femenino. ¿Por qué me gusta? Porque creo que podemos tener un panorama muy general si hacemos datos mundiales o nacionales. Y muy particular cuando me toca entrevistar mujeres, cuando me toca analizar casos de estudio. Entonces, eso es un poquito de lo que hago desde la investigación. Y yo quiero recomendarte, si todavía no conoces a Elda Barrón, que la busques en sus redes sociales. Elda Emprende es su usuario. Elda Emprende, correcto. Y la verdad es que conforme vas conociendo a Elda, te vas a dar cuenta que tiene mucho, muchísimo contenido muy relevante que aportar en tema de emprendimiento. Sin embargo, hoy te quiero robar tiempo, no para hablar tanto del emprendimiento, sino sobre tu experiencia a lo largo de estos años tan retadores para ti. Les quiero platicar un poquito. Elda es investigadora, es doctora, es investigadora. Y a partir de esos estudios tan exhaustivos que ha hecho, pues ha tenido la oportunidad de representar a la Universidad de Princeton, a Babson, en el extranjero. Sí, me ha tocado participar, me ha tocado llevar mi investigación a estas universidades. He tenido la oportunidad de viajar también en México. Realmente la educación abre muchísimas puertas. Yo me siento sumamente afortunada de las universidades que me han abierto las puertas de la universidad en la que estoy el día de hoy dando clases, porque de alguna manera me han permitido cumplir diferentes sueños, como es de repente ir y presentarte en un foro donde a veces te preguntas qué haces ahí, cómo es que llegué aquí, cómo estoy aquí, al lado de autores que tienen ciertos libros, que leí en la escuela, etc. Entonces ha sido una aventura increíble. Y fíjate que quienes hemos estado cerca de ti y que hemos sido de alguna manera testigos de esos grandes avances, de esos grandes triunfos y los admiramos y los celebramos desde fuera, pues probablemente tenemos una idea de ti que las puede todas. Una idea de que, bueno, es que esta mujer se avienta unas investigaciones muy, muy fuertes y tiene la valentía y el aplomo de ir a presentarlas y a defenderlas en entornos muy retadores, entornos científicos y académicos que pues traen sus niveles de desafíos y te vemos enterita, pero no sabemos qué batallas estás lidiando detrás, ¿no? Claro, para los que me conocen y para los que no, pues realmente tengo esta personalidad, me encanta hablar en público. Entonces yo me paro en un foro y me entra una seguridad, no sé de dónde. Entonces esto me ha permitido pues ir a diferentes lugares a exponer. Pero lo que dices es muy cierto, muchas veces conocemos el lado profesional de una persona o en mi caso el lado académico o cuando soy docente, mi parte como profesora y a veces no compartimos todo lo que hay detrás o lo que estamos lidiando o de repente decir hoy no puedo o todo el miedo que llega antes de una aceptación, por ejemplo, todo el rechazo que hay detrás de que logres publicar un artículo, por ejemplo, ¿no? Y conociéndote, Elda, yo sé que tú tienes, eres de las personas que tienen el ojo al horizonte y ya saben hacia dónde quieren llegar y tienen metas muy establecidas, planes, ¿no? Tienes tu ruta muy clara de hacia dónde quieres llegar. Me encantaría que me platicaras si en algún momento de tu gran trayectoria tan admirable las cosas no salieron como esperabas y tuviste que hacer algún cambio. Claro, creo que han habido varios momentos. Personalmente, le decía a Gaby, hay algunas cosas que no comparto que me gustaría de repente compartir o cosas de las que no se hablan. En el último año de mi doctorado, donde estaba haciendo mi tesis, mi investigación, hubo algo que de alguna manera siento que ha marcado un antes y un después en mi vida. Imagínate que un día te empieza a salir como una alergia o tú crees que es una alergia, ¿no? Entonces, yo recuerdo muy bien que fue un diciembre de 2018 y comencé a ver que mis pies se manchaban. Empezó con mis pies. Y de alguna manera dices, comí algo, tengo una alergia, etc. Fue avanzando y yo decía, es el doctorado. Es porque me voy a graduar. Traigo un estrés terrible. Pasaste de qué cóctel de camarón me comí a estoy demasiado estresada. Claro, no sé manejar el estrés. Estoy por finalizar una etapa de vida muy importante. ¿Qué va a ser de mí después? Y sumado a esto, empecé a tener muchísimo cansancio, como un cansancio crónico. Y claro, es depresión. ¿Por qué? Porque me voy a graduar. ¿Por qué? Porque va a terminar una etapa muy importante. O sea, del camarón al estrés a la depresión. Porque creo que todos tendemos a querer ponerle nombre a las cosas o querer ponerle un por qué, etc. Y yo duré manchándome. Iba subiendo, digamos, empecé con los pies, después las piernas y así. Yo creo que aproximadamente seis meses, un año, hasta que dije, esto ya no me parece ni tan alergia, ni tan estrés, ni algo que se vaya a quitar. O sea, por seis meses lo ignoraste. Trataba como de ponerle nombres. Pero yo creo que también es ese miedo que a lo mejor han vivido por ahí a decir, ¿qué pasa si sí es algo? Prefiero no saber. Exacto. Entonces, pues una de las cosas más fuertes que me ha tocado enfrentar es que se me diagnostique una enfermedad autoinmune y empieza un trabajo, o vamos a decirle así, un camino hacia saber qué tengo y cómo se soluciona. Y entonces creo que el reto más fuerte fue de repente darte cuenta de no sé por qué lo tengo ni tampoco sé qué es. Que es como al principio de algunas enfermedades como la mía o bien de algunas enfermedades que se conocen como raras porque le da a cierto porcentaje de la población. Entonces, no hay mucha información. Creo que ha sido uno de esos momentos en mi vida en que todo se paralizó porque de repente dices, ok, sí me quiero graduar, sí quiero ser profesionista, sí quiero esto, pero qué pasa si esto es algo más. Entonces, fue como de repente sentarte y tratar de ver qué va a pasar. Y algo también muy importante que me gustaría compartir es que tu imagen física también es como muy difícil porque de repente dices, ok, tal vez no soy la persona más atractiva, tal vez soy una persona con sobrepeso, pero qué pasa si ahora voy a ser una persona manchada. ¿Qué pasa si esto no se va a quitar nunca? Porque creemos que las otras cosas algún día se van a ir. Entonces, creo que fue un trabajo de mucha aceptación porque no sabía qué iba a pasar con ese momento o con esta enfermedad como tal. Y cómo, platícame un poquito sobre las implicaciones que traía la llegada o la manifestación de esta enfermedad en tu vida y en el plan que tenías en ese momento. Mira, era muy extraño, bueno, para empezar era como algo que no sabía cuándo me iba a atacar. Entonces, yo podía estar aquí contigo y de repente yo ya sentía que estaban brotando estas manchas que son explosiones sanguíneas. O de repente había días que no podía salir de mi casa porque tenía muchísimo cansancio. Entonces, ¿qué empezó a pasar? Me empecé a preocupar porque no sabía si mi caso iba a ser benigno, si íbamos a tener implicaciones en órganos, que eso es algo que creo que es como lo más radical que te puede pasar, ¿no? Que la enfermedad toque algún órgano porque entonces vienen problemas mucho más fuertes. Y lo que empezó a pasar conmigo era, por ejemplo, desde cosas muy triviales como me voy a tener que poner ropa que me cubra porque no sé si voy a estar de repente en algún lugar y me voy a empezar a manchar y la gente me va a preguntar qué es lo que tengo. Hasta ya cuestiones un poco más serias como qué pasa si no puedo manejar y ya estoy en algún sitio o qué pasa si requiero que me internen. Por ejemplo, había veces que había alergias sumamente, yo le llamo alergias, perdón, pero había brotes sumamente fuertes que a lo mejor pues era un dolor y era un cansancio pues ya no tan tolerable. Entonces, eso era un poquito. Y ahora, ¿qué implicaciones trae para la vida? Que creo que por ahí viene la parte importante. Pues para mí fue como, ¿qué tal que ya no tengo tiempo para todas esas cosas que quería? ¿Qué tal que ya no va a llegar esta versión de Elda que yo esperaba que un día iba a llegar? Esta versión que todas tenemos en nuestra cabeza de un día voy a ser sana, voy a ser fitness, voy a ser modelo, no sé, como se lo quieran imaginar. Entonces, de repente, ¿qué tal si esta es mi versión con la que voy a vivir, por ponerte un ejemplo? Entonces, claro que esto trajo cambios muy importantes en mi forma de vivir y creo que es lo que ha hecho que hoy esté aquí contigo, por ejemplo. Debe haber sido bien difícil que de alguna manera tenías muy claro cuáles eran como tus prioridades en ese entonces y luego darte cuenta que llega otro elemento que está completamente fuera de tu control y que ahora puede cambiar la dinámica del resto de tu vida. Platícame un poquito sobre el proceso del diagnóstico cuando te diagnosticaron y qué cambios iba a representar para ti de aquí para el real, para que luego me platiques cómo llegaste a ese proceso de aceptación. Ok. Primero que nada, para las personas que sufran de alguna enfermedad rara o una enfermedad autoinmune, algo que nos ayuda muchísimo es el poder de la comunidad. Yo afortunadamente encontré un grupo de personas que padecen la enfermedad similar. Digamos que la mamá de la enfermedad se llama vasculitis. Entonces, hay diferentes personas que sufren vasculitis, digamos, general. Ya después le van a poner apellido y hasta otro pronombre, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, al encontrar esta comunidad, yo le empiezo a preguntar a las personas, bueno, ¿y a ti quién te trata? ¿Y qué estudios te hicieron? Y entonces, eso es lo que nos va ayudando a encontrar el diagnóstico correcto. Aproximadamente después de un año de ver, yo creo que como unos ocho médicos entre especialistas en alergias, internistas, reumatólogos, etcétera, encuentro mi diagnóstico, lo cual fue muy bueno porque mi diagnóstico fue benigno. Mi enfermedad se aloja en la dermis. Esto significa que no daña ningún órgano. Entonces, era como, perfecto, muy bien, no tenemos hasta ahorita ningún problema interno. Ahora, ¿qué viene? No me podían garantizar que iba a dejar de mancharme. Entonces, eso era como un trabajo interno de aceptación en el cual es probable que tu cuerpo va a estar manchado por periodos de tiempo, por decirte una semana, un mes, etcétera. A veces tenía brotes que duraban mucho tiempo, había brotes que se quitaban corto. Entonces, viene un proceso primero de trabajo interno, de aceptar que tu cuerpo va a ser diferente, que tal vez las personas te van a preguntar qué es lo que tienes, qué es lo que te pasa, etcétera. Y de ahí viene un trabajo por hacer un cambio en el estilo de vida. A mí algo que me ayudó muchísimo a controlar mi problema inmune fue un cambio de alimentación. Entonces, hay que detectar cuáles son los alimentos o las situaciones de estrés que detonan estos brotes. Y fue como de la mano de mi médico pudimos ir haciendo, digamos, experimentos, ir viendo la mejor forma. Y desde hace dos años entré en lo que se le llama remisión. Entonces, tengo dos años sin brotes, que ha sido algo totalmente sorpresivo, porque ya llevaba dos años sin dejar de mancharme y de repente un buen día se fue, después de una crisis muy fuerte en la cual estuve hospitalizada y, bueno, un caso bastante delicado de mis órganos. Pero después de ese caso vino la remisión y afortunadamente hoy no me mancho. Tengo algunas otras secuelas inmunes, inflamatorias, etcétera, pero ya eso está bajo control. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Y que así sea. Y que así siga. Oye, hablaste ahorita de algunas acciones que tuviste que tomar de la mano de tu médico para poder físicamente reducir el riesgo de los brotes o trabajar eso, ¿no? Es muy, muy claro el tema de cambios de hábitos, el tema de alimentación saludable. Me gustaría que me platicaras un poquito sobre cuál fue el proceso que seguiste internamente, el de aceptación. Porque es bien fácil, vaya, es bien fácil que te digan qué decir en temas, qué hay que hacer en temas de hábitos. Pero cuando se trata de un trabajo interno, ¿cómo lo hiciste tú? Mira, yo creo que lo primero que fue mirarme al espejo y decir, tal vez voy a vivir así y tengo que trabajar en esto. Yo siempre he tenido problemas de peso, pero de alguna manera yo pensaba, y lo voy a decir tal cual, yo decía, lo gorda se me va a quitar, o se puede quitar. Pero, ¿qué va a pasar si ahora soy gorda y soy gorda manchada? Entonces, esa idea entró en mi cabeza y me acribillaba, ¿sabes? Entonces, era como, no quiero que la gente me pregunte, etcétera. Entonces, vino un trabajo muy importante de aceptación. Ahora, este es mi cuerpo. Y entonces, también aprendí que las personas me podían preguntar, porque de repente tuve brotes, por ejemplo, ahorita podríamos estar platicando y ya empecé a tener brotes en manos. Y llegué a tener brotes en esta parte del cuerpo. La cara nunca, pero entonces tuve que empezar a aprender como de, mira, tengo un problema inmune, de repente me mancho, etcétera. Hubo un trabajo también muy fuerte a nivel personal con pareja, porque cómo le explicas a alguien que a lo mejor te vas a manchar y que tu cuerpo se va a ver distinto, etcétera. Pero creo que el trabajo más fuerte es el que haces contigo mismo. O sea, las personas siempre te van a preguntar, las personas siempre van a hacer comentarios fuera de lugar con respecto a por qué te dio, etcétera, etcétera. Pero justamente vino un proceso de aceptación padrísimo. Es más, creo que hoy inclusive el hecho de no tener esta imagen perfecta o de tener esta imagen del futuro que yo me imaginaba de mí misma, se ha ido eliminando. Aprendí que esta es la mejor versión de Elda, porque las versiones que existen en mi futuro, no sé si algún día van a llegar, ¿sabes? Entonces, aprendí mucho a reconciliarme con mi cuerpo. Es bien poderoso lo que una enfermedad o un momento como este puede hacer. Yo creo que definitivamente soy una persona mucho más segura de mi cuerpo cuando empecé a sanar y a tener que aceptar que tal vez mi cuerpo nunca iba a volver a lucir igual, porque aparte pues es un problema inflamatorio. O sea, hay veces que amaneces y la gente te dice, oye, te vi ayer, ¿por qué hoy te ves como si te hubieras inflado? Pues porque tengo un problema inflamatorio que de repente provoca este tipo de cambios. Y viene también mucho trabajo con la autoimagen, porque creo que tenemos esta idea de cómo nos queremos ver o cómo tenemos que lucir. Entonces, sí fue un trabajo acompañado de terapia. Yo recuerdo llegar a la terapia con la psicóloga y decirle, vine porque tengo un problema, estoy manchada y no sé si algún día se va a ir. Entonces, también fue un trabajo como de mucha aceptación y también de dónde viene este miedo a vivir con esta condición, ¿no? Afortunadamente creo que, y lo digo así, la enfermedad vino a cambiar mi vida de formas muy positivas. Realmente me he atrevido a hacer tantas cosas en estos dos, tres años que a lo mejor siempre soñé, a lo mejor siempre quise, siempre quise tal vez tener un Instagram, tal vez dar conferencias y no me atrevía, etcétera. Entonces, creo que también vino a ser como un empujón, ¿sabes? Como esto de si no lo haces ahora, tal vez no hay otra versión. O sea, tal vez no hay una versión mejor de ti. Me encanta que digas eso porque amamos esta versión de ti. Nos encanta esta versión de ti. Oye, y hablando justamente de ese trabajo, porque ahorita hablabas de terapia. Me gustaría mucho que nos compartieras cuáles son algunas de las prácticas o de las herramientas que a ti te funcionaron para trabajar temas tan retadores como son la autoimagen, la aceptación. Obviamente el acompañamiento de terapeuta es maravilloso. ¿Qué otra cosa tuviste que hacer que digas, esto me sirvió y también, si es el caso, esto no me sirvió o hubiera hecho esto diferente? Ok, va. El primero que creo que es el más difícil, tienes que viajar hacia atrás. Tienes que ver de dónde vienen los problemas que tengo con mi imagen o con mi cuerpo. Porque tal vez el problema no era que Elda está manchada. El problema era que a lo mejor desde una infancia o desde una adolescencia había una idea de que mi cuerpo tenía que ser diferente. Entonces hay que regresarse para encontrar ese momento donde de alguna manera se insertaron esas ideas de que mi cuerpo estaba mal. de que yo no podía, no sé, tener una pareja, tener un buen trabajo, salir en redes sociales, dedicarme a la tele, no sé, por ponerlo así, porque no lucía como el estándar. Entonces ese trabajo es difícil porque hay que viajar atrás, hay que abrir relaciones también, hay que de repente decir, esta relación no es tan sana, aunque forme parte de mi círculo cercano. Entonces creo que lo primero es viajamos hacia atrás. Lo segundo es, y tiene que ver hacia afuera, es establecer límites. Creo que las personas se atreven a hacernos comentarios acerca de nuestro cuerpo, de nuestra salud, de lo que comemos, de lo que estamos haciendo, porque esos límites no están bien marcados. Entonces también me ayudó a decir, hay personas con las que yo no quiero convivir, porque no me hacen bien, porque me recuerdan que mi cuerpo no es correcto, porque me recuerdan que necesito ser más perfecta, etc. Entonces creo que establecí varios límites, sobre todo tal vez familiares. Hay que tocar temas que no se tocan. Hay de repente decirle a las personas que amamos, estoy sufriendo, y estoy sufriendo por esto, y me siento culpable por esto, y no debería sentirme culpable. Ese es otro ejercicio que hice. La comunidad de las personas que padecen la misma enfermedad me ayudó mucho, porque creo que cuando te diagnostican una enfermedad, la que sea, lo primero que pensamos es, ¿qué hice yo para que esto me pase? ¿No? O de seguramente fue porque yo no hice o hice tal cosa. Y entra un estado de culpa que no te va a solucionar nada. O sea, si te estás culpando por un diagnóstico, te tienes que mover de ahí, porque la culpa no te va a ayudar, no te va a llevar a ningún buen lugar. Entonces, para mí también fue trabajar con esa reconciliación de que no era mi culpa. Entonces, por ejemplo, yo tenía mucha culpa de decir, tal vez no he sido una persona sana, etcétera, etcétera. Pero al conocer a las otras personas que padecían la misma enfermedad, dije, a ver, esto le pasa a cualquiera. Le pasó a la señora que es súper saludable, le pasó a esta persona que está en el peso ideal, que tiene el IMC correcto. Entonces, no tiene nada que ver, es como tocó que pasara. Incluso hablarlo con el médico, ¿no? Preguntarle, oye, informarte, etcétera. Entonces, creo que son esos tres puntos. Yo me quedaría con viajar al pasado, trabajar tu culpa, porque tienes que reconciliarte. Ya la enfermedad está ahí. Y la última que creo que es vital, y no solamente para casos de enfermedad, sino en general, si quieres trabajar tu imagen, si quieres reconciliarte con tu cuerpo, es establecer límites de las personas que no te ayudan a lograrlo. Me gusta mucho que digas eso, porque sí creo que hay personas que tenemos en nuestra vida por costumbre, ¿no? Por herencia de nuestra misma infancia, y que nos anclan a una versión de nosotras que ya no somos. Exactamente. Y sobre todo que te recuerdan un lugar en el que tú ya no quieres estar. Yo recuerdo mucho, pues, personas preguntándome si esto me había pasado porque yo era una persona gorda. Entonces, tú estás lidiando con eso, y el que alguien te pregunte eso, no te va a sanar, no lo va a solucionar. Entonces, a lo mejor en otra versión de mí, yo, esa persona me dice eso, y yo me voy a llorar, y yo, y fue como, aquí se marcó una línea con esta persona. O sea, no me va a ayudar, no me va a sanar nada de lo que me estás diciendo. Y la marqué, y fue muy, fue mucho más fácil entender que no quería tener esa relación, por ponerte un ejemplo. Ahora, tú que eres educadora, tú que, que tu propósito es ayudar a otras personas a crecer y a desarrollarse. Platícame sobre el conflicto que pudo haber sido para ti. El tengo, o sea, me siento en la responsabilidad de educar, entre comillas, a esta persona que a lo mejor no sabe que está siendo dañina para mí o para alguien más. Mira, te voy a contar primero cómo también fue un proceso transformador en mi forma de relacionarme o mi forma de educar. Yo creo que yo pasé de ser una persona tal vez mucho más distante, mucho más marcar líneas a de repente decir, oye, todos los que estamos aquí somos personas. A poder de repente decirle a mi clase, ¿saben algo? A veces me voy a sentir mal. A veces voy a dar la clase sentada. ¿Por qué? Porque me siento mal. No me puedo parar. Me estoy manchando. O sea, están explotando vasos sanguíneos de mis piernas y están subiendo y necesito estar sentada. Digo, no lo explicaba así, pero poder decir me siento mal. Entonces, creo que si hay un cambio, sobre todo en este tema que dices, te cae mucho el 20 de la responsabilidad que tienes al estar frente a un grupo y sobre todo me dieron unas ganas de generar criterio, ¿sabes? De poder decir, quiero dejar algo más allá del conocimiento teórico o de un concepto de negocio o de una cuestión rentable. Me gustaría que te cuestiones el mundo y me gustaría tal vez que te lleves algo mucho más humano de esta clase. Entonces, sí creo que ha habido un cambio importante en mi forma de relacionarme. Tal vez me siento un poco más humana, por así decirlo. ¿Y cómo ha impactado también la manera en la que lideras las investigaciones que haces? Híjole, ahí creo que no sé si hay un cambio tanto, digamos, a lo mejor buscar otros temas pero algo que sí me ha tocado que he visto que ha cambiado es como quiero hacer investigaciones que me llenen, que me gusten, que diga, híjole, aprendí algo y voy a dejar algo allá afuera. O sea, o cómo puedo investigar un fenómeno que es interesante. Por ejemplo, ahorita quiero saber acerca de cuáles son los patrones de contenido que pueden llevar a que las mujeres logren más inversión. Por poner un ejemplo. Entonces, se me hace un tema muy interesante como para ver cuál es el tipo de storytelling que tienes que utilizar, movimientos, etcétera. Entonces, desde el momento que me imagino la investigación y me llena, pues obviamente el proceso de investigación se vuelve fabuloso, ¿no? Este acercamiento o cómo podemos hacer investigación para descubrir cuáles son los factores que podrían ayudar a que más mujeres se emprendan o sin perspectiva de género, pues tal vez que se requiere en temas de emprendimiento científico, por poner un ejemplo. Entonces, creo que tal vez por ahí habría cierto cambio. Que luego también quiero agendar una conversación contigo para hablar de todos esos temas porque tienes seguramente, no, no seguramente porque te he escuchado ya, tienes insights buenísimos en cada uno de ellos. Gracias. Oye, la Elda de ahorita, la que ya pasó por todo ese proceso de resiliencia, de transformación, de flexibilidad, ¿se atreve a cosas diferentes de la Elda de antes? Sí, de hecho, creo que estar aquí para mí es algo que tal vez anteriormente no me atrevería a hacer y no significa que hoy me vea diferente, este, creo que mi imagen no ha cambiado mucho, pero me he atrevido a muchas cosas que me daban mucha pena y justamente la pandemia lo detonó. Yo pasé gran parte de mi enfermedad durante la pandemia, entonces durante la pandemia me atreví a muchas cosas, por ejemplo, me invitaron a webinars, podcasts, etcétera y de repente empecé tal vez a acostumbrarme a decir quiero que mi voz sea escuchada independientemente de que no me guste verme o de que me dé pena o de que me dé miedo y como eso también me he atrevido a cosas padrísimas, por ejemplo, ahorita me ha dado por subir cerros y a lo mejor es algo que hace tres años, cuatro años, cinco años, no me atrevería porque pensaba constantemente no puedo, ¿qué van a pensar de mí? Soy la más lenta, de seguro se van a enojar, etcétera, etcétera y ahorita que lo estoy haciendo ha sido muy poco tiempo pero ya llevo un montón de cerros y me he dado cuenta que es algo que me encanta, es como este poder de atreverte, creo que una vez que lo haces la primera vez y dices no pasó nada, pude, tal vez me cansé más, tal vez hice el doble de tiempo, tal vez tuve que hacer muchísimas pausas pero aquí estoy, estoy aquí arriba, estoy logrando esto que yo quería y que no me atrevía a hacerlo, no sé, otra de las cosas que me encanta es el baile y gracias a la pandemia también lo pude hacer, ¿por qué? porque como en la pandemia todo era virtual y nadie me veía, entonces dije, pues vamos a probar y es algo que me fascina, me encanta, 100% recomendado, perreo hasta el suelo, entonces, pero es de esas cosas que a veces nos cuesta mucho trabajo porque solo estamos pensando en quién nos está viendo y por ahí escuché a alguien decir es que nadie te está viendo, es como tu cabeza diciéndote es que todos me observan, todos ven que esto no lo hago bien o que no me veo como quiero hacerlo, entonces creo que son de las cosas que me he permitido atreverme y que sobre todo están muy relacionadas con estas ideas del cuerpo, con estas ideas de lo que no podemos hacer porque tenemos una imagen o tenemos cierta corporalidad y la verdad es que es cosa como de irnos atreviendo, ahorita tengo metas ahí medias relacionadas con cerros que quiero lograr y me estoy dando cuenta que el cuerpo así como me enfermó y me sanó es sumamente poderoso. Cuéntanos una de tus metas para que te comprometas públicamente con nuestras cinco escuchas. creo que ya se las he dicho a mucha gente cercana pero ahorita yo estoy haciendo cerros y los cerros tienen grados de dificultad, ¿no? Entonces ahorita yo hago chipín, que puras cosas planitas, entonces mi reto es subir un cerro con dificultad moderada que para mí es como tal vez estoy entrenando y todo y probablemente lo quiero hacer antes de que termine el año. Ah, era lo que te iba a preguntar. Sí, ya tiene fecha. ¿Cuándo? Ya tiene fecha. Porque te vamos a invitar en enero y te vamos a preguntar cómo te fue. Y otro de mis retos que Gaby sabe era estar aquí. O sea, yo le decía a Gaby es que no, no me siento lista, todavía no, traigo como esta cosa. Y yo ya, ya, ya. Bueno, aquí estoy, ya, se palomeó. Se palomeó. Pero la verdad es que agradezco mucho que te hayas dado el tiempo de estar aquí porque hoy hablamos mucho del tema de autoimagen y se nos olvida cómo la manera en la que creemos que la gente nos percibe, nos pone obstáculos y límites que nos cierran puertas, que no nos permiten llegar a donde queremos. Y que muchas veces, Gaby, esa idea es tuya. Sí, o sea, que la gente nos pone mucha menos atención de la que creemos, o sea, que realmente la gente nos ve mucho menos de lo que creemos. Entonces, disfruto mucho que estemos hablando de esto porque es tan difícil el poder cambiarnos la autoimagen y a mí me encantaría que pudiéramos cerrar este tema con cuáles son algunas de tus recomendaciones como académica, como educadora, como apasionada del desarrollo, cuáles son algunas prácticas que pudiéramos hacer, ojo, nosotras y nosotros mismos para fortalecer una autoimagen positiva y segundo, que podemos hacer para no incurrir en dañar la autoimagen de alguien más. porque a veces eso pasa sin darnos cuenta, muchos de los comentarios que seguramente te han de haber dicho son bienintencionales, nuestras familias, nuestros papás de que, ay Gaby, hoy te veo más embarnesiste, son bienintencionados, pero terminan. Bueno, me gustaría empezar por lo que podemos hacer nosotros desde afuera, o sea, los comentarios, etcétera. Creo que ahorita todo mundo habla, está mucho esta frase de no hablar de cuerpos, creo que podemos empezar por ahí, inclusive si queremos decir algo positivo, porque no sabemos si eso es algo positivo, la persona está viviendo algo complicado. o sea, por ejemplo, a lo mejor yo te quiero decir, oye, te ves súper bien, qué cuerpazo traes, y no sé si realmente estás pasando por un mal momento, entonces, creo que eso ya está por ahí bastante, se está tocando bastante y qué bueno, ¿no? Yo creo que el segundo también es este tema de que creo que ustedes hacen muy bien, que es de comunidad, por ejemplo, a mí algo que me ha ayudado muchísimo a atreverme son mis amigos, o sea, realmente yo ahorita estoy con esto de los cerros, porque alguien me dijo, no pasa nada, te voy a tener paciencia, vamos. Entonces, a lo mejor tú puedes ser esa persona que aliente a alguien a hacer algo que no se atreve, que tú sabes que quieres, que esa persona quiere, perdón, porque todos conocemos los sueños de las personas cercanas, entonces, le puedes decir a esa persona, por ejemplo, en este caso, atrévete a ir a ese podcast, atrévete a hacer esa sesión de fotos que quieres, creo que hay mucha gente que quiere hacerse a lo mejor fotos profesionales, etcétera, por poner algún ejemplo, o llévate a alguien a esa clase que tú estás, o si tú vas al gimnasio y a lo mejor ves a alguien que le está costando trabajo, no sabes si con el hecho de decirle, ven, ponte junto a mí, le vas a hacer el día, entonces, creo que de repente perdemos el valor que tiene tener un gesto bueno con alguien relacionado a estos temas, entonces, creo que lo vuelvo a ser el énfasis del poder de la comunidad, yo creo que con eso me iría, ahora, en el tema de qué podemos hacer nosotros con el tema de autoimagen, definitivamente creo que es algo sumamente personal, que muchos tenemos diferentes tipos de batallas, definitivamente la recomendación por excelencia es que asistas con un profesional, pero muchas veces no tenemos los medios ni los recursos o inclusive tenemos prejuicios en la cabeza que no nos ayudan, entonces, tal vez una invitación sería, atrévete a algo sencillo, tal vez a lo mejor por poner un ejemplo, no me voy a atrever tal vez ya a sacar el podcast o la sesión, etcétera, pero tal vez puede haber otros ejercicios mucho más pequeños que me ayuden a lograr eso que puede cambiar el darme cuenta que toda la idea de cómo luzco, de cómo me veo y de qué no puedo está en mi cabeza, yo creo que una vez que haces el primer ejercicio se empiezan a, como si fuera un dominó, o se empiezan a abrir puertas y puertas y puertas y puertas, entonces, yo me iría mucho por ahí, definitivamente también algo que creo que ayuda mucho es qué contenido consumes, si tú estás expuesto a un contenido que te hace sentir miserable con quien eres, tienes que quitarlo y por contenido podemos hablar de a quién sigues, de qué escuchas, de qué lees, pero también de qué personas te rodean, entonces, creo que también eso nos ayuda mucho y por ahí, y esto lo voy a robar de algún episodio que escuché que dice, sigue a personas como tú, o sea, a personas que te sientas identificado para que te des cuenta de, yo también puedo, o sea, y hay personas que están haciendo cosas increíbles y que se parecen a mí, por eso es la importancia de la visibilidad, si vemos ejemplos ahí afuera, cada vez nos vamos a atrever más y nos vamos a atrever más y vamos abriendo, abriendo puertas, entonces creo que yo me iría por eso. Me encanta, ¿elda de qué te has crédito hoy? Bueno, me doy crédito primero que nada de estar aquí, grabando, la iba a decir, si tú no la decías, pero bien, grabando, grabando este podcast, la verdad es que, este, desde que conocí la comunidad, desde que conocí speakers, desde que conocí a Gaby, he sido, y lo he dicho, he sido primero seguidora de Instagram, he sido alumna, he sido ya mentora, socia egresada, socia egresada, y ahora estoy aquí y para mí, pues era un reto, sobre todo porque dices, yo voy a estar aquí sentada, bueno, aquí estoy, yo creo que esa sería una de las cosas que me doy reto, me doy crédito, perdón, y la segunda definitivamente, me doy crédito por estarme atreviendo a desafiar estos miedos relacionados con el movimiento, con el deporte, me gusta ser una persona que se mueve y por este estigma de que las personas que hacen ejercicio, de las personas que son saludables, tienen que verse de cierta forma, no me lo permitía y hoy me lo estoy permitiendo, entonces me doy crédito de eso y quisiera seguir así. Te damos mucho, mucho crédito por eso y te agradecemos mucho que estés compartiéndonos, esto significa mucho y a qué otra mujer le das crédito. Híjole, hay muchas mujeres a las que me gustaría darle crédito, pero me gustaría mucho en este momento darle crédito a Melisa Flores, Melisa Flores es una de mis mejores amigas que sin duda ha sido esa persona que desde hace más de un año me decía Elda, vamos al cerro, cuando ella es una persona ciclista, deportista, casi de alto rendimiento y le doy crédito por eso, porque es esa persona que te insiste y que está detrás de ti para sacar lo mejor de ti, es una emprendedora increíble, trae una plataforma de emprendimiento para niños increíble, es de esas emprendedoras que admiro. ¿Cómo se llama Anuncia? La plataforma se llama Jay, es de emprendimiento para niños, trabaja con las primarias y las secundarias, de hecho estamos, he estado con ella en procesos creativos que me ha invitado a como ven, te muestro lo que estoy haciendo, entonces le doy crédito a eso, pero más allá de por su lado emprendedor que es maravilloso por su sentido humano, una excelente amiga y creo que ha sido para mí parte importante de que haga todas estas cosas que estoy haciendo. Elda, Borrón, muchísimas, muchísimas gracias por compartirnos esto, ha sido una gran, gran conversación, estoy feliz de que por fin me aceptaste la invitación, hasta que se nos hizo, dicen por ahí, hasta que se nos hizo, muchas, muchas gracias, recuerden seguir a Elda Barrón en sus redes sociales, Elda Emprende, puedes encontrar contenido de emprendimiento muy, muy valioso y te prometo que esta no va a ser la última vez que nos veamos por aquí. Seguro que no. Muchas, muchas gracias por acompañarnos a otro episodio más de Hola Poderosa, si te gustó esta conversación que estoy segura de que así fue, por favor compártelo con alguien más de tu tribu para que podamos tocar cada vez más, más corazones. Mi nombre es Gabriela Mitri, me encantó, me encantó saludarte y acuérdate, date crédito porque la vida es muy corta para hablar bajito y el mundo merece escuchar lo que tú tienes que decir. Nos vemos hasta la próxima, bye, bye. Hola Poderosa, Hola Poderosa, un podcast de speaker.